Bueno, voy a hablar un poquito del proceso de este libro con Diego, pues ya es el segundo libro, entonces él ya pasó a tocar melodías, digamos para principiantes, melodías que digamos son básicamente sencillas para aprender como la digitación de la guitarra, ahora él ya está haciendo algo más complejo en la guitarra, que no es solamente tocar la melodía, sino tocar parte de la armonía, entonces eso es a lo que se le conoce como Cormeloy, pero todavía no has llegado ahí Diego, ya casi, entonces en la música clásica que es este libro, digamos que él ya es básicamente su propio acompañante, él ya maneja digamos esa parte de la música, porque la música tiene como armonía y melodía, entonces él ya hace como esas dos cosas al tiempo, creo que me entendieron. Y bueno, sí, pues al comienzo como todo, es que Diego es un niño súper hiperactivo y es como con mucha energía, entonces claro, Diego también tiene esa facilidad con el instrumento, que pues es muy buena, pero digamos que son esos casos que también toca combinarlo un poquito con la disciplina. Pues Diego, pues chévere que la mamá se puso un ratito ahí de Hitler, pero eso... Yo soy Hitler. Eso sí, mira, nosotros estamos en algo ahí y él se puso juicioso de un momento a otro y mira ya, sacó esto súper rápido, en serio, como en un mes y medio, creo, un mes y medio, dos meses, algo así. Sí, entonces pues nada, un último aplauso, desactiven los micrófonos todos y aplausos ahí, pum, pum, pum. ¿Alguna palabra quieres presentar las canciones? Eh, sí. Listo. Bueno, entonces ¿con qué vamos a empezar, Diego? Eh, la uno. Claro. Long, long ago, de T.H. Bailey. Perfecto. 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 Listo. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Excelente, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Súper bien, Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Valz. Gracias. 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 Valz. Gracias. Dolomé. Gracias. 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 Pero compara mi look. Ah, tu look es otro, claro, el clásico y el look de Imagine Rock Rockero. Claro. Gracias. Gracias.